Así fue el momento de la captura de mujer sospechosa de raptar a Alidavi Sánchez, pequeño de apenas 22 meses de edad en el corregimiento de Minca y que se convierte en el segundo niño desaparecido en zona rural de Santa Marta. En el video se evidencia como la capturada se arrodilla en medio de llanto y pide perdón a los padres del menor. Los padres de Alidavi acompañados de habitantes del corregimiento se dirigieron hasta la estación de policía de Minca, donde aseguran, exigirán información que ayude a dar con el paradero del menor. Que diga dónde está mi bebé, sé que lo tiene cerca del pueblo, porque ella anda averiguando por dónde salió. Habitantes de Minca aseguran que conocen a la capturada y confirman que es de nacionalidad venezolana. Vive aquí en Minca, pero la he visto muy pocas veces. Ella todo el tiempo ha vivido aquí en Minca, todas las tardes y todas las noches la ve uno aquí en el parque, por todas estas partes de acá en el pueblo. Por otra parte, la búsqueda del menor Alidavi se intensifica entre habitantes de la zona con fuerza pública, esperando dar rápidamente con el paradero del menor.